Al menos 23 personas murieron hoy y otras 20 permanecían desaparecidas luego de que un avión chocara contra un puente y se estrellara en el río de Kalung, en Taipei, la capital de Taiwán. El avión de la empresa aérea taiwanesa TransAsia Airways, y que llevaba a 58 personas a bordo, quedó inicialmente semisumergido y con uno de sus laterales sobre la superficie. Varias cuadrillas se encuentran en la búsqueda de los desaparecidos.